¡Suscríbete al canal! Vamos a reaccionar y nos vemos en un segundo ya todo arreglado ¡Comenzamos! Y ya estamos ready completamente, ya tenemos las dos banderitas Aquí Real Madrid contra Barcelona Unos segunditos de que encuentre o que empiece este clásico épico Traemos mi invitado especial que es mi gato Neta, este partido va a estar interesante porque será la primera vez que el Real Madrid No cuente con su capitán Sergio Ramos después de 17 años Más bien, será la primera vez que estos dos equipos Que estos dos equipos no tengan en su plantilla Porque obviamente han faltado algunos clásicos Espero que no tengan en su plantilla a los eternos capitanes Sergio Ramos Y Lionel, Lionel, iba a decir el nombre completo pero no me salió Lionel Messi Ahora en vez de ellos tendremos a la rivalidad Vinicius contra Ansu Fati Sí, que tal vez a muchos decepciones sobre todo porque antes teníamos la de Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi Pero aún así no podemos perder la esperanza Es el clásico, se supone que es el partido más atractivo del mundo mundial Aunque ahorita también va a jugar Messi en el clásico francés de Olympique de Marsella contra PSG Y va a jugar Cristiano Ronaldo en el clásico de Manchester United contra Liverpool Pero se supone que este es el chingón Así que no nos hagamos más del rogar y vamos a comenzar Vamos a ver este clásico, vamos a reaccionar aquí desde México Un saludo a todos, recuerden picarle al like, a suscribirse, blada Y en fin, como podrán ver, yo voy con el Real de Madrid Como le dice ahí mi Cristóbal Soria, un saludo al chiringuito Pero no dudo que los que creen en el Barça pueda ser una sorpresa Pueda dar un golpe por ahí No lo sé, no lo sé El Barça últimamente no anda fino, pero tampoco el Real Madrid Entonces este clásico está interesante porque está parejo Está interesante porque está parejo Pero sin más, terminemos de esta explicación rápida Y vamos a la reacción Tenemos todo preparado para el clásico Como podrán ver, de este lado De este lado, aquí Veremos el partido y de este lado estamos viendo al chiringuito Un saludo hasta allá porque Son como fútbol picante pero bien hecho La neta me la paso muy chingón con ellos Si no los conozcan, vayan Vean su programa al menos una vez A Josep Pedrerol, a Edu Aguirre, a Cristóbal Soria Arban polémica de la buena Entonces me gusta andar escuchándolos mientras veo el clásico Porque a veces me prendo con ellos y quiero ahí insultar Es más, contrátenme Los 22 jugadores del Real Madrid y del Barcelona están saliendo al campo Hay que aclarar que este partido se está jugando en el Camp Nou Así es, el local es el Barcelona El capitán hoy es Benzema Y el otro capitán creo que es Sergio Busquets Neta si se me hace muy raro Pues, o bueno, triste wey No ver a Sergio Ramos No ver a Cristiano Ronaldo No ver a Messi Está un poco extraño Pero bueno, hay que recordar que el clásico pasado se jugó Ni siquiera se jugó en uno de los principales estadios Ya que el Santiago Bernabéu estaba en remodelación Se jugó en el Alfredo Di Estéfano Y el Real Madrid ganó 3-1 con una actuación impecable Impecable de Karim Benzema Que antes era odiado y ahorita se ha vuelto el ícono blanco Otro tema interesante que estaremos por vivir Será en los estrategas Ya que Koeman no anda muy fino con el Barcelona Lo han querido correr, lo han querido mantener Está ahí como pendiendo de un hilo Pero aún así es muy importante Porque en la historia del Barcelona Creo que fue el jugador que les dio su primera Copa de Europa Después de un tiro libre impresionante Mientras que del otro lado tenemos a Carlo Ancelotti Que regresó después de haber tenido una exitosa Primera etapa con el Real Madrid como entrenador Pero luego se fue cayendo O fue perdiendo el control del grupo Regresa, está ahí también A veces te gusta como juega, a veces no Pero también nos dio la décima O bueno, le dio al Real Madrid la décima Entonces a ver qué puede hacer en este día Vamos a ponerle las alineaciones aquí De repente, pum, pum Y bueno, ahora que lo pienso Para mí las dos alineaciones son correctas Son los jugadores que tienen Yo nada más tengo una duda Y desde hace rato estoy muy enojado Eder Militao no tiene que ser titular en el Real Madrid Por el amor de Dios Es mucho mejor Nacho Fernández se ha matado por el club Varias ocasiones Por la institución Lo han metido de lateral De central Juega mejor que hasta De Rita Lava de central Y no lo mete Carlo Ancelotti No sé por qué Cuando todos hemos visto Que Eder Militao está haciendo un fallo En la defensa blanca Está a punto de arrancar el partido Va a sacar el partido Va a arrancar Ansu Fati Va a arrancar con Ansu Fati Tocando el balón Vamos a ver qué pasa Pero pinta al árbitro Píntelo Y arranca el partido Real Madrid Contra Barcelona Impresionante Llevamos cinco minutos de partido Por ahora parece que el balón Es un poco del Barcelona O en su mayoría del Barcelona Pero aún así No se han visto oportunidades Por ninguno de los dos Lo más cerca que ha estado Uno de la portería de otro Es una jugada En la que Eder Militao Empuja a Ansu Fati en el área Pero sin penal Nada Le mete la carga perfectamente Pero es lo más que ha pasado Relevante hasta el momento El Barcelona dominando Plenamente el partido Están encima del Real Madrid Una presión exorbitante Que el Real Madrid No sabe cómo salir La posesión ahorita Está a 55-45 Pero se ve que Lucas Vázquez No se está encontrando En la lateral No han tocado el balón Los delanteros Ni Rodrigo Ni Vinicius Ni Benzema Apenas ha tocado el balón Vinicius Vinicius Este Toni Kroos O sea la media del Real Madrid Está perdida Todo depende de la defensa A Modic lo vemos jugando De lateral Mientras que por parte Del Barça Muy bien Gabi Muy bien Memphis Depay Sobre todo Tal vez Ansu Es el que menos La ha tocado Pero Memphis Gabi Sergio Busquets Están controlando El encuentro Y Incluso yo ahorita Podría decir Que el Barcelona Próximamente va a tener Una oportunidad Muy clara De cara a la portería Se viene Vinicius Vinicius Está Solo Va a encarar Está casi Enfrente de la portería Tiro de esquina Olvídenlo Da igual Acaba de pasar Una jugada Muy polémica Con el Real Madrid Vinicius Vinicius hace una jugada Perfecta Con Oscar Vinicius Vinicius Quela su estilo Gambetero Le hace túnel Se quita dos Se quita tres Se quita Erick García Y luego le hacen Como una falta En el área Pero no Ahorita que estoy Viendo la repetición Ojalá se las pueda Poner aquí abajo Vinicius exagera Demasiado ¿Quién es Neymar? Se ve que tiene Un poco el estilo Brasileño ¿No? No Se avienta demasiado Erick García Creo que ni lo toca Ni Vinguesa Se tropieza Simplemente sabía Que ya no llegaba Al balón Y se avienta Y pide un penal Que no existe Hasta es de amarilla Para Vinicius Horroroso Lo que acaba de hacer Vinicius Después de haber hecho Una jugada impecable Te avientas Mejor pelea por el balón Y queda más Creo que el Bar Lo está checando Pero no existe penal Nada Horroroso Lo que hace Vinicius Vinicius se viene solo Se lleva tres Tigue No tiene portero Viene Vinicius Está 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 loco Vinicius Está loco Vinicius El árbitro Marca fuera de juego Creo Pero Vinicius Se quita al portero Se lleva seis defensas Pero se le olvida Lo más importante Meter el gol Meter el gol Ok Era fuera de juego Pero entonces ¿Por qué te pones A regatear a lo wey? Dispara o vuela Lo de una Porque se quita Se quita Ter Stegen Tres veces Quería hacer un gol Estilo Giovanni Dos Santos Contra Estados Unidos ¿Qué pedo Vinicius? No hagas esas tonterías Te quiero mucho Últimamente me has callado El hocico Yo antes quería Que te vendieran Últimamente me has callado La boca Pero no andes jugando así Termina la jugada Joder Y a portería Y más En esas opciones claras Fue fuera de lugar Pero acabala Ahorita Vinicius y Uy se viene Memphis Se viene Memphis Está solo Memphis Memphis la toca Queda solo Al abuelo Al abuelo tío La que acaba de fallar El estadounidense Serginho 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 Acaba de fallar Una clarísima Amigos Les iba a contar Que Jordi Alba Se estaba dando En la madre Literal Con Vinicius Y de repente Una jugada de Memphis Por la banda Queda solo Manda el pase De la muerte Y deja solo A Dest Solo Penal en movimiento Penal en movimiento Courtois había salido Courtois había salido Me van a matar Y la abuela Joder Tíralo suavecito Y era gol del Barcelona La que acaba de dejar De ir el Barça Amigos Aunque yo dije Que el penal No se me hacía Nada claro Estoy viendo Mucha polémica En Twitter En Facebook Y lo que sea Entonces les pido A ustedes Que resolvamos Esta madre En los comentarios Pongan ¿Era penal Sobre Vinicius? Si No Y por qué ¡Viene Real Madrid! ¡Gol! Y del fichaje Estrella El único Que llegó Esta temporada David Alaba Acaba de hacer El primer gol Para el Real Madrid Al minuto 31 No lo vi Porque se apagó Mi tele Porque lo estoy viendo Piratita Por el internet Pero está Escuché Que gritaron gol Y yo también Tremendo cambio De juego Creo que de Vinicius La agarra David Alaba De Vinicius Para Rodrigo Se juntan los brasileños Rodrigo Para David Alaba Y David Alaba Tremendo disparo De fuera del área No tenía marca No llega Ah no Se alcanza a meter al área Eric García No llega Tremendo disparo Que mete Si no estoy mal Al ángulo izquierdo Tres Tegen Nada que hacer Le pegó Con un odio Un odio Al balón Tremendo gol Creo que es su primero Con el Real Madrid Y que golazo Acaba de hacer el Madrid Cuando peor estaba jugando Cuando más estaba Dominando el Barcelona Un solo contragolpe Los mató Y el Real Madrid Ya va ganando 1-0 Al minuto 30 Chingado Es algo muy curioso Amigos Porque es el primer tiro A puerta del Real Madrid Y fue gol Entonces Vaya Eso queda claro Que el Barça Estaba jugando mejor Pero el Barça Por más que tenga el balón La posesión Se vuelve una milonga Un poquito de agüita A ver si se me mejora la voz Que golazo De David Alaba La verdad De lo que se están quejando Aquí es Cómo es posible Que el defensa central Termine siendo el delantero centro Para anotar el primer gol Pues no lo sé Pero David Alaba Juega con todo En Austria Y jugaba de todo En el Bayern Múnich Entonces ¡X! ¡Ay! Se viene un tiro de esquina Y Gerard Piqué Acaba de cabecear De una manera Impecable Se acaba de convertir En el máximo volador De la Champions Y aquí estuvo Nada de hacer un gol Muy, muy bueno En el tiro de esquina Pero el balón Pasa por fuera Vinicius trae su show Aparte Está de defensa Y se pone a regatear Ahí a 7 ¡What the fuck! Vinicius O sea, me encantas Me encantas Cómo juegas Tus filgranas Pero hay que saber Dónde hacerlas Estás en tu área No te puedes poner A pintar ahí Por más que te salga Y hagas prender al público Estaba viendo La banca del Barcelona Bueno, no la banca Los que están en la grada Y olvídelo Si hay jugadores importantes Que perdieron obviamente Dembélé Pero Dembélé se lesiona Cada rato Así que están acostumbrados Es como el Hazard del Madrid Y el que sí realmente Es importante Una baja Muy frustrante Yo creo que es la de Pedri Pedri es uno de los mejores jugadores De seguro Es el candidato A ganar el Golden Boy Es una joya de España Para mí Así que ese es el jugador Que más les hace falta Pero creo que Gabi Ha cumplido O sea, no ha sido un partido Malo del Barça Pero simplemente El Real Madrid Tuvo más pegada Viene Vinicius otra vez Van 4 contra 3 La pasa para Benzema Benzema la manda De Zetro Le va a pegar Le va a pegar como viene Y era para Madrid Che El pie Ah no Para Toni Kroos El pie de oro El que tiene una finés Finés con su pierna surda Derecha No sé ni con qué le pega Pero el Madrid Se ve que le está valiendo Madres atacar Está diciendo Vamos a esperar Que el Barça venga Y cuando la caga Nos vamos Se viene un tiro de esquina Del Real Madrid Acaba el primer tiempo Gran golazo de Álava El Real Madrid Está tranquilo Pero creo que le está Está Carlo Ancelotti Fue a reclamarle Al árbitro Acerca del penal La verdad fue reclamarle eso Pero por ahora Todo bien El partido interesante El Barça está jugando mejor Pero Últimamente nos hemos dado cuenta De que la posición del Barça Cada vez en el fútbol actual Sirve menos Pero Quien sabe Falta en 45 minutos Así que todavía Nos pueden sorprender Inicia el segundo tiempo Del clásico del mundo Real Madrid Contra Barcelona Y por ahora Lo único que ha pasado Si hay cambios Sale Oscar Minguesa Espero que se llame así Oscar Si Este Y entra Filipe Coutinho Supongo que van a retrasar A Serginho Dest No sé exactamente Cómo van a jugar Creo que Serginho Dest Estaba jugando como volante Entonces van a retrasar A Serginho Dest Como lateral Y van a subir a Coutinho Como volante Otro de los partidos Importantes Para que este jugador Brasileño Recupere O por lo menos Haga soñar al Barcelona Con lo que alguna vez Fue en el Liverpool A Ansu Fati En el minuto 48 Le queda una jugada Enfrente La portería Igual que La que había tenido antes Pero ahora Perdón El punto es que A Ansu Fati Le quedó una jugada Solo Bueno Sin tanta marca Pero dispara Y justo va a las manos De Courtois El Barcelona Está atacando mucho Pero no Consiguen el gol Vinicius está dándole Un baile a la defensa Del Barcelona Les digo que trae Su propio show Con pintas Regates De todo Es el mejor Del Real Madrid Y eso que me cuesta decirlo El Real Madrid Tuvo un tiro Importante Pero nada Por ahora El partido está trabado En el medio campo Siento que si Los dos equipos Pudieran hacer un cambio Rodrigo Anda como Un poco apagado En el campo Me gustaría ver a Hazard Sé que viene de una lesión Pero está en momento Para jugar su primer clásico A lo mejor lo vemos Como en el minuto 60 Por ahora vamos En el 55 Y por parte del Barça Creo que el único cambio lógico Que podría haber Sería tal vez El Kun Agüero Para meter otro delantero Ahora hubo una jugada Muy polémica Ya que viene el tiro de esquina Y Frankie de Jun Salta para cabecear Y le termina dando En la mano A Toni Kroos Un penal Supuesto penal Que se Tendría que haber marcado A favor del Barça Pero el árbitro Marcó falta Porque Franco Frankie de Jun Al final hace un recargón Sobre Toni Kroos Y por eso Él no puede rematar Con la cabeza Tampoco Ninguno de los dos penales Que se han inventado O que el chat O que el mundo Estaba así de ¡Ay! ¡Los están robando! A mí me parece Totalmente ilógico Ninguna jugada Es para marcarse penal Son Son cosas de los partidos Eso pasa Era falta Y la otra no era penal Porque Vinicius se tira Así de fácil No El Real Madrid No se merece ese penal En el primer tiempo Y el Barça Tampoco se merecía este penal A María Para llegar Piqué Por reclamar Y X Déjenme en los comentarios Qué piensan ustedes Porque se vale debatir Pero para mí No existe nada ¡Uy! Karim Benzema Quedó solo Frente a la portería Después de un pase increíble De Luka Modric Que le jaló hasta la marca Pero intentó hacer una volea Intentó meterla de uno Y Ter Stegen Nada más tuvo que Agacharse Para atajar el balón Hijo La más clara Y Benzema la dejó ir Dato curioso Luis Enrique El seleccionador español Está en el palco Junto con Carles Puyol El excapitán Del Barcelona Esto es curioso Porque Luis Enrique Se ha Jactado en su gestión Por no convocar A ni un solo jugador Del Real Madrid Aunque anden En buenos momentos Fede Valverde Entró al campo Sale Rodrigo Yo venía diciendo Que Rodrigo había pasado Desapercibido En todo el primer tiempo Y todo lo que hablamos Del segundo tiempo Pero tenía ganas De ver a Hazard Que lleva tres años En el Madrid Y no ha jugado Ni un solo clásico Entonces Tenía ganas de verlo Pero pues No se pudo Valverde va a entrar Y también es un crack Pero Hazard Se va a retirar Sin jugar a un clásico No sé ni para qué Se fue al Madrid Este Ya vamos en el minuto Setenta y tres Y no les he contado Nada más Porque siendo sinceros El partido Está bastante pesado En el medio campo Los dos equipos Han tenido oportunidades Pero ninguna Que yo haya dicho Wow, wow Me voy a morir No Ninguna así peligrosa Real Madrid Tuvo una con Benzema Pero fue fuera de lugar O sea, hasta ahora El partido Está bueno Pero no ha hecho Nada exorbitante Frankie de Jong Sale de cambio Por parte del Barcelona Creo que Tuvo un pésimo Pésimo partido Anduvo perdido En el campo Había empezado bien En el primer tiempo Bueno, todo el Barcelona En general había empezado bien Dominaba Pero Frankie de Jong Se fue diluyendo Y entra Sergi Roberto A ver qué tanto puede hacer Que la verdad Los cambios O la banca del Barcelona Nunca ha sido Lo mejor Al menos en esta temporada Desde que llegó Koeman El Barcelona Acaba de sacar Otro medio campo Otro jugador Mediocampista Sacan a Gaby El canterano De este equipo Y meten A Luke de Jong Que ha sido bastante criticado Lo odian bastante En el Barcelona Dicen que es un petardo Que no corre nada Es cierto que Él tampoco ha ayudado Mucho Y comparándolo Con los delanteros Que ha tenido antes El Barça Como Luis Suárez David Villa Hasta Griezmann Pues obviamente De no sé qué Pero se viene La contra del Real Madrid Van Van tres contra tres O cuatro Tres contra tres Queda Marco Asensio Solo contra dos Viene Marco Asensio Viene Marco Asensio Viene Asensio La falla Asensio Pero queda el rebote Gol Lucas Vázquez Y eso que no quieren llevar A ningún español Del Real Madrid Joder Gol de Lucas Vázquez Premio para uno De los mejores jugadores Del maldito partido Lucas Vázquez Es uno de los jugadores Que si tal vez No tiene el mejor talento Tal vez no sea Cristiano Ronaldo Pero siempre se mata Por el escudo Joder Que golazo Bueno No golazo Pero que gol La falla Marco Asensio Y buen gol De Lucas Vázquez Que se barre con todo No le importa Quien va a matar Mientras Lucas Vázquez Uno de los mejores Del partido Jugó de lateral Ni siquiera en su posición Pero siempre se mata Y Eric García Horroroso Lo que juega Eric García Horroroso Deja que Lucas Vázquez Entre Solo Se viene el Barça La toca Creo que es Filipe Bautinho La toca la banda Va a mandar el centro No Ahí recortan Viene el pase filtrado Gol del Kun Agüero Gol del Kun Agüero En el minuto 96 Por el partido Dos a uno Así que el Barça A un solo minuto De que acabe el encuentro Todavía tiene esperanza Serginho Le manda el pase Horrible La defensa del Real Madrid En esta jugada Ya andaban Ya andaban soñando Con la victoria Ya se andaban imaginando Se resbala David Alaba Uy Asqueroso Lo que pasa con David Alaba Se resbala Y gol Y gol de Kun Agüero Pero Estoy Estoy contando Ya se me acabó la voz Por gritar los goles del Madrid Pero Sacan y el árbitro Acá El partido Literal Pasaron 20 segundos más Y se acabó el partido El Real Madrid Gana dos a uno Frente al Barcelona Con este resultado El Barcelona Se queda en octavo lugar Con 15 puntos Mientras que el Real Madrid Mantiene el liderato Con 20 puntos Empatando con el Sevilla Y la Real Sociedad Terrible resultado Para el Barça Que no anda fino Pero No sé ni qué decir El Barça no anda fino No hay más No sé si esto puede Sentenciar a Koeman Que últimamente ha sacado Malos resultados En la Champions Apenas le ganó 1-0 Al Dinamo Kiev Para sacar sus primeros puntos Así que el Barça Uy, uy, uy Yo creo que Es hora de llamar a Xavi El Real Madrid Sigue demostrando Que a pesar de haber Perdido muchos estelares Sigue teniendo Como este gen ganador Y pues se llevan 3 puntos muy importantes Líderes Y van por la liga La Champions Se ve muy difícil Pero también están vivos ahí Y apenas es pase de grupos Así que El Madrid Con lo que tiene Sale avante No fue un mal partido Por ambos Por las ambas escuadras Los dos tuvieron Grandes momentos El Barcelona Demuestra que tiene El control de los juegos Pero la posesión Es una milonga Quiere meterse Con el balón a la portería Y ya no funciona Es lo triste del Barça Porque les prometo Que los que vivimos El partido En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Dominaron bastante Pero no meten nada Mientras tanto El Real Madrid La que tiene La mete Y por eso gana El día de hoy Porque la que tiene Va gol Tuvo creo que Dos disparos O tres Y todos Y pues Dos de ellos entraron Perdón Que me Me vuelve a loco Pero De los pocos Fueron gol Habrá que ver Que pasará con el Barcelona Cuando regrese Pedri Cuando regrese Dembélé Y cuando se escoja Un técnico De verdad Que no andan finos El fútbol español No anda en fino En general Pero si podemos elegir A un equipo Que es el que anda Peor que los demás Es el Barcelona Tal vez el Atlético De Madrid Sea el primero Aunque no lo crean Y después el Real Madrid Pero el Real Juega mal Y saca los resultados Y eso es lo principal Sin más Nos despedimos Ojalá les haya gustado Esta reacción Recuerden darle like Compartir Y suscribirse Para más Yo soy Esteban Cacho Sigan al Día Deportiva En todas nuestras redes sociales Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!